Hola, buen día. Nosotros somos los cirujanos bariatras de la Clínica Gastro-Metabólica del Hospital Bautista. Este día estamos muy contentos porque hemos realizado nuestra cirugía de mini-bypass gástrico a un paciente de índice de masa de 60 con una gran expectativa para su cambio de vida de acá en adelante. Realizamos una cirugía metabólica para el tratamiento de la diabetes, hipertensión, colesterol elevado y triglicéridos elevados. Esta cirugía la realizamos a través de accesos de mínima invasión que consisten en heridas pequeñitas a nivel del abdomen por donde se introducen unas pinzas especiales y unos instrumentos especiales para llevar a cabo esta cirugía por mínima invasión. El paciente ha tenido una evolución adecuada durante el transquirúrgico. Se realizó la cirugía que consiste en un corte o una sección del estómago y luego se hace una unión de este estómago seccionado con una parte intestinal, lo que se llama bypass. Pero es una cirugía metabólica en donde esta cirugía se realizan menos suturas, por lo que nosotros se le llama mundialmente como mini-bypass. La cirugía tuvo un tiempo aproximado de 1 hora y 45 minutos. El paciente posteriormente pasó a recuperación, tuvo una evolución adecuada y a las 2 horas estaba en su habitación. Le recomendamos a nuestros pacientes que a las 4 a las 6 horas después de la cirugía pueden ponerse de pie, pueden sentarse para una integración más rápida a sus actividades.